Finge que a tiempo de un robo y que me pones a tensión Y finge que estás escuchando a este humilde servidor Y finge que me conocieras y que no soy una noche más En el hora de cariciar, ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy tan solo y yo no quiero recordarla Hoy en el hora de cariciar, vengédate media hora más Que esta noche estoy tan solo y yo no quiero suicidar Y finge que soy importante Y finge que soy todo para ti Y finge que me quiere mucho corazón No, 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 no Y que conmigo eres feliz Alucímelo y finge que soñemos juntos Con las estrellas sobre el mar Sobre el mar Vendedora de cariciar, ayúdame a olvidarla Vendedora de cariciar, ayúdame a olvidarla Y finge que soy una noche más Y finge que soy una noche más Y finge que soy una noche más Y así se vive el SCA en Tijuana, Baja California. Quiero creerlo. No. No. Ah, bueno. Entonces, yo no lo creeré. No lo entenderé. Que los toquines aquí en Tijuana, Baja California, son bien pinche diferentes. A todo lo demás. Adiós. Yo no lo creo. Y fíjate que no te has cansado, corazón. No, 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 no. Este tonto atrugado Y finge que yo soy tu tonto Y que al fin te Nada más, nada más, nada más Venme, con la decarita Ayúdame a oscitar la mano Esta noche estoy tan solo Y no me quiero recordar Pero no es lo que quiero La legalidad Me quedaste Me quedaste a una mano Esta noche estoy tan solo Y no me quiero solicitar Oye, no me quiero Y esta noche estoy tan solo Y no me quiero, no me quiero Suicidad, muriendo, no Y esta noche estoy tan solo Y no me quiero, no me quiero Suicidad, muriendo, no Y esta noche estoy tan solo Que ya no, no va a regresar